Respetar los límites de velocidad, revisar el vehículo antes de salir, establecer la carga en forma adecuada, recordar que las personas viajan en el habitáculo de los vehículos, no pueden viajar en las cajas de las camionetas, es decir, una serie de medidas que son las que en definitiva tratan de, bueno, mantenernos en una fiesta y no en una tragedia, digamos como la semana pasada, el año pasado, donde fallecieron 17 personas. Entonces, bueno, no tomar alcohol para conducir, utilizar los cinturones de seguridad en todos los espacios de los vehículos, es decir, todos los que viajen con cinturón, sean niños o adultos, digamos descansar bien, no hacer largas jornadas de conducción, es decir, yo creo que tenemos que priorizar, digamos, la seguridad cuando nos movilizamos en la ruta nacional. Esos elementos sumados a los que rutinariamente, digamos, hacen los controles y las recomendaciones, como el tema de alcohol-conducción, como el tema, digamos, de los motociclistas que utilizan el casco, que se coloquen en el chaleco, bandas o camperas con reflectivos, porque ya está en la ley y ya se está difundiendo la importancia de estos implementos de seguridad. Creo que hay que intensificar todo lo que es la campaña de difusión en todo el país, las recomendaciones en todo el país y también la observación del cumplimiento de los agentes de tránsito, tanto inspectores como policía caminera, que ya tiene armado un plan también como habitualmente hace.